¿Por qué no recibo Cake Rewards? Hola amigos, ¿cómo están? Saludos a todos ustedes, espero que se la estén pasando muy muy bien Con mucho entusiasmo, con mucha alegría y con mucha salud para todos ustedes Bueno, vamos a ver ahorita Baby Cake, vamos a ver el precio rapidito Ahorita se mantiene en 3.0 con 5.1, 5.2 Que ha estado subiendo poco a poquito, sigue para arriba ahorita con 2.8% Todavía esta moneda se encuentra en el puesto número 2664 Muchos de ustedes se están preguntando y también me mandan mensajes O comentando también en los videos que si por qué no están recibiendo los Rewards O sea, los Cake solamente por holdear Baby Cake Bueno, es simplemente una buena razón y bien facilito amigos Vamos a checarlo rapidito Vamos rápidamente ahorita al website oficial Y ahí vamos a leer lo que ellos dicen O por qué no está recibiendo también tus Cake Vamos a verlo rapidito Bueno, aquí estamos ya en el website oficial Babycake.app Entonces aquí lo puedes encontrar también En CoinMarketCap Ahí puedes encontrar todos los links de todas las redes sociales De todo lo que ellos están publicando Si tú tienes Baby Cake Que vas a recibir Cake cada 60 minutos Pero muchos están preguntando que por qué no han visto los Cake Bueno, vamos a verlo aquí rapidito Aquí lo tienen también Porque aquí tienen los contratos La distribución, 7% de distribución en Cake Solamente por holdear la moneda How to pay every 60 minutes Que te pagan cada 60 minutos Vamos a ver ahorita las preguntas más frecuentes Que hacen por aquí Hay un mínimo que tienes que tener en tu Baby Cake Para que tú puedas recibir esos Rewards Entonces aquí dice ¿Cuál es el mínimo de Baby Cake Que uno debe de tener para recibir los Cake? Vamos a verlo aquí Bueno, aquí te dice Que el mínimo para que tú puedas recibir Cake En los Rewards distribuciones Que están dando Por ahí solamente por holdearlo Tienes que tener Tienes que tener mínimo 200,000 Baby Cake Tokens Si tú no tienes 200,000 Baby Cake Token No vas a recibir ese Reward de Cake Tienes que tener esa cantidad o más Para que así puedas recibir cada 60 minutos También se están preguntando Que si dónde van a recibir esos Cake Bueno, lo vas a recibir automáticamente En tu Wallet Que chequen ustedes Y luego si quieren Pueden seguir acumulando Para así recibir más Token Nos vemos pronto Hasta el próximo video amigos See you soon guys